No me avise a trabajar, nada nos va a poder parar, mi país ya necesita el poder de la gente. Buenas tardes, seguidos amables televidentes, arrancamos con versión transparente en un programa interactivo, libre y abierto. Aquí los temas se tratan con objetividad, con plena libertad. Bueno bien, arrancamos hoy, señores, viviendo la resaca de las tensiones que vivió el país ayer con la amenaza de Berlis, el ciclón, uno de los ciclones más potentes que se ha dado en la región de América en los últimos 70 años. Por aquí pasaron los reflejos de esa tormenta, señores. Los reflejos estaban más o menos en la región del Caribe de Bastó, entonces esa isla. Hoy va rumbo a Jamaica y de ahí la trayectoria puede terminar en la península de Yucatán, pero eso es en México ya, eso ahí llegando a la frontera con Guatemala se le puede pegar un faiito de eso. Porque Yucatán hace frontera con Guatemala, ese es el cruce de los llamados, la vuelta de los caminantes, por ahí como usted le llama, a ver, los ilegales que transitan por ahí, por ahí transita el mundo entero, tratando de llegar al sueño americano, que cuando llega se le convierte en el sueño de más pesadilla. El sueño de esa vaina cuando usted llega, dice mucha gente que ha vivido la amarga experiencia, es como que usted se sueña que una anaconda viene para arriba de usted y ahí usted despierta. ¿Qué te parece? Así es, ¿verdad? Así es, bueno, aquí tenemos, miren, eso fue los reflejos. Eso es ya la Avenida España, me parece, ahí Avenida España. Se impidió el tránsito de vehículos porque realmente había informes de, esos son reflejos de la tormenta, porque la tormenta de ahí, de ahí donde estamos hablando, está a 170 kilómetros. Imagínate, los reflejos de la tormenta debataron unas cuantas viviendas en Barahona. Ahora, afortunadamente no veo lista de muertos, no ha habido pérdida de vida humana. Aquí tenemos ya el malecón de Santo Domingo. En el malecón de Santo Domingo la sola tapaba un camión, un camión gigante. O sea, las personas que vivían en el cacique estaban horrorizados porque creían que iban a, eso le llaman maremoto en el, en Occidente. Y aquí se le llama, ¿cómo le llaman ustedes, verdad? Tsunami. Tsunami, correcto. Aquí eso le dice, Tsunami, los maremotos en Indonesia en una ocasión mataron 200, 200 mil personas. El agua hace más daño que el alcohol, yo he dicho eso a algunos sitios, y se me cruzan de mala manera. ¿Tú no crees eso, que el agua hace más daño que el alcohol? El alcohol da cirrosis, pero para usted conseguir una cirrosis tiene que pasar 20 años tirando mucho trago. Pero el agua de un día para otro en la tormenta se lleva a 200 mil personas. ¿Cuándo el alcohol se ha llevado cinco juntas? Nunca. Eso lo lleva uno a uno, ¿verdad? No, no. Pero el agua es más dañina que el alcohol. ¿Tú no sabías? Esa teoría. Yo voy a ver, ahí tenemos, señores, malecón, para que vean cuál era la realidad. Esos eran los reflejos de esas tormentas. Prácticamente el país salió de abajo de una patana. Porque si por mano del demonio ese ciclón entra por Pedernales, Neiva, esa zona, el sur desaparece prácticamente. Porque tenía más fuerza que San Zenón. Sí. El San Zenón, creo que fue en el 30, el San Zenón, tres meses, 31, 1900, porque fue tres meses después de Trujillo asumir el poder. Imagínate que la capitana no llegaba hasta la 30 de marzo ahí, San Carlos, Villajuana, Villafrancica, Las Villas. Y Trujillo salió de un caballo a ver su ciudad destruida. Electo presidente, un hombre como está... La llamada, porque vamos a tener aquí hoy la visita de nuestros hermanos y amigos de la óptica Viedo, la óptica de los dominicanos. Solución visual para todos. Tienen oferta, que la van a ver en breve, que deben aprovechar. Se cayó una llamada, pero tengo que atender a Boca Chica, el capitán de los bomberos de allá. Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Sepúlveda, con Boca Chica? ¿Cómo lo trató Boca Chica? No se oye aquí en Boca Chica. Nada más te estoy viendo, pero no se oye, no se oye. ¿No se está oyendo el ruido? No, señor, no. Bueno, hay que llamar a un técnico aquí a ver qué pasó. ¿Qué cable tú tienes ahí, Sepúlveda? El de Boca Chica. El de Boca Chica. Tiene que llamar allá al cable de Boca Chica, porque... Aquí nada más se los cables. Bueno, vamos a ver entonces si llamamos a Parrita. Iván, mira, vea ahí donde está Parrita. Que venga acá, explícame ese problema. Voy a coger dos llamadas para hacer una prueba con el audio. En Boca Chica no se está escuchando. ¿Qué está pasando? Buenas tardes. Dímelo. Dime, buena tarde. Buenas tardes, Talibán. Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez, dime. Yo quiero saber, Talibán, si eso es permitido lo amé de noche, porque este pueblo es demasiado pequeño. Amé, esas gente son animales con ropa. No me hables ya de esa gente. Yo estoy harto de bregar con esa vaina. No, 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 no salgas tú de noche y déjalo a ellos. Mira, ya no estás harto esta vaina. Mira, me estaba diciendo una llamadita por ahí, Parra, de Boca Chica, que no se estaba escuchando el audio. ¿Habrá un inconveniente aquí o con el... Vamos a tomar esta otra para hacer una pruebita. Quédate bien. Ya el técnico muy activo, el técnico de aquí, Parra. Ya está aquí. Vamos a ver. Buenas tardes, buenas. Sí, buenas, Talibán. ¿De dónde me habla? Villajuana. Se está viendo bien y se está oyendo, ¿verdad? Villajuana, sí, estamos bien. Una pequeña resumen breve. ¿Se está oyendo bien el programa ya? Sí, se escucha bien aquí en Villajuana. Bueno, pues entonces nos sabotearon el cable de Boca Chica. Aquí ahorita se van la gente de cable para otro cable. Yo lo derroco de una vez. El que le habla de lado, usted dice que llama su... Mira, es una denuncia respecto a la facturación de la luz. Ah, está muy cara, ¿verdad? Mira, oye, Martín Esposo hizo una denuncia que yo la... Pero si tú le hiciste Martín Esposo, él tiene su programa, llamarles, llámalo, porque déjalo tranquilo. Julio y yo somos hermanos, no me meten en esos líos. ¿Verdad, Rey? Claro, claro. Lo justo es que si tú... Va a hacer una denuncia aquí, no tiene por qué mentar Martín Esposo, porque no es ético. Este es un programa que tiene cinco millones de audiencias. No es arrogancia, pero con humildad. Yo soy amigo de Julio, pero aquí nunca había pasado. No sé qué intención tenía esa llamada. Él está librando una batalla para escampar y que la libre. Tendrá su derecho, ¿verdad? No es democracia, que cada quien... ¿Verdad? ¿Estamos claros, Rey? Claro. Bueno, Mayor Núñez está aquí. Mayor Núñez, buenas tardes. Mayor Núñez. Matajambre, Honduras y La Playa, Manguito, Nítido. Nítido, bueno, muy bien. No, ya está todo bien. Eso fue un bellaco de cable de boca chica, haciéndole daño al país. No es a mí, no. Es a ellos mismos. Sí, señor. Los problemas de boca chica se resuelven aquí, de la basura, del agua, cuando no hay problema. Es aquí. Si se agotan el cable, ellos se van partidos, para claro, y el negocio sigue igualito. Pierden ellos. Perfectamente. Buenas tardes. Adelante, Mayor Núñez. Cuénteme, Mayor. Todo bien, señor Iván. Ayer me dirigí hacia la Avenida España a ver los reflejos que usted presentó ahí. Y mientras me desmonto... Lo vio con su sol. Me desmonté a buscar... A buscar dos muchachitos de cuatro y seis años que había en pleno malejón. Dos niños. Cuando pregunto, me dicen, pero mira a su mamá, ahí la dos. Ya no, no, está bien. Y me retiré de ahí. Dos niños, Talibán, de cinco y seis años. Un momento. Viendo ese problema. Pero eso no hay prudencia de esa señora. Tener niños en una zona de peligro así... Talibán. Dígame. Y cuando yo, mi compañero y yo agarramos a esos niños para quitarlos de ahí, me dicen, miren, miren, miren la mamá de ellos allá. Separados, ni agarrados de manos lo tenían. Ese país no va a aprender, Talibán. Somos... Pero, ¿y qué quería la mamá? Dárselo de desayuno a los tiburones. Porque las olas del mar fácil lo arrastran. Eso parece que era eso. Ellos se estaban divirtiendo con las olas. Llegaba una mata de coco. Yo creo que la mamá... La mamá quería salir de sus niños. La mamá quería salir de los niños. De contención. Estaban en la avenida España, los muros. El mar lo arrastró. Y con todo eso estaban esos niños ahí. Este país no va a aprender, Talibán. Muchas gracias. Gracias, Mayor Núñez. ¿Cómo no? Buenas tardes. Buenas. Dime. Talibán, mi hermano. Cuéntame. Se escucha bien por aquí, por la independencia, por el kilómetro. No, está bien. Fue en Boca Chica un travieso que quiso sabotearlo. Se jodieron ellos allá. Oye, yo vivo allá. Tengo una denuncia, Talibán. Tengo una denuncia, Talibán. La denuncia, ¿dónde está? Mira esto. Pero no se puede escuchar porque el micrófono no está aquí. Se está escuchando como el teléfono. Ah, muy bien. Se está escuchando nitido. ¿Se está nitido ahí? Sí, está nitido. Bueno, adelante, dime. Tenemos un mes. Un mes sin agua en el 8. Sin agua. Aquí no me estoy en la independencia. Un mes sin agua. Hazle tú mismo un llamado a Fellito Subelví que abra la llave de la vaina esa que pone para vender camiones después. Fellito Subelví lo están jodiendo los inspectores de la casa. Ellos cierran remo la llave y después pasa un camión vendiendo. Qué vaina. Qué adomito le este camión. Fellito, así no es la cosa. Así no fue que hablamos, ¿no? Ponte claro que te van a joder. Hay muchos funcionarios que están calientísimos. Hay encuestas que lo dan. Que Luis no debiera el presidente esperar a agosto para mover a esa gente. Ya dan náusea. La maldad de los perversos. Esa maldita sociedad civil. Trepadores. Buenas tardes. La romana. La romana, cuéntame. Oye, Héctor, tú sabes que el síndico de aquí, de la romana, el señor Metivier, tú sabes que a los regidores le dan una pequeña ayuda para que los regidores ayuden a su gente. Entonces él ahora se ha alzado por el santo de la limona con un cuento de que están depurando la nómina. Entonces no le ha asignado a los regidores su ayuda para que los regidores ayuden a su gente. Mira, lo que tienen que hacer los regidores. Lo que tienen que hacer los regidores es no aprobarle los libramientos, no aprobarle el nombramiento y trancarle la cuenta en el banco. Porque si los regidores no aprueban una obra, no es lícita, es ilegal, porque la asamblea es la que da los que hay para todos los... ¿Para qué sirven los regidores? La asamblea es el verdadero poder. El síndico lo que tiene que es sabotearle la cuenta bancaria. Se acabó el relajo. Ya. ¿Verdad? No es así, Reino. Bueno, tengo aquí a Raymond, yo soy Raymond, gerente general. Aquí está mi amiga Kirsi Sánchez. Aquí está Gloria del equipo dinámico de la comunicación de Órtico Viedo. Ya están por aquí. En breve vamos a entrar inmediatamente con ellos, ¿verdad? Hablar de esos y otros temas importantes, de las ofertas que tienen. El día 5 y 6, por ahí, por la avenida Venezuela. Eso es materia que ellos explicarán. Las ofertas que tienen para la facilidad del que tenga problema visual, tiene la solución para resolverlo ya, con esa gran oferta, con 400, 949 pesitos, ¿verdad? ¿Por qué esto es así? ¿Vos seas que sí? Sí. Buenas tardes. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Buenas tardes, cuéntame. Dímelo. ¿De San Cristóbal? ¿San Cristóbal, dime? Oiga, la bulla de los motoristas no deja a la gente en paz. ¿Los motoristas no deja? Llamaba al coronel con la bulla. El director de AMEN en eso es que debiera estar, organizando ese desorden que tienen los motoristas. ¿Verdad? O el coronel de la policía. Y coronel, esos coroneles no hacen nada en los pueblos, entran en complicidad con los tigres. Tiene que ir a una dirección desde aquí a resolver ese problema. Así no se puede. ¿Cuál es otra de ellos? Háganle llamado a Diego Pequera, que es muy activo, el coronel, vocero de la policía. Bueno, que ahí está la denuncia esa. La denuncia de Diego Pequera, que en San Cristóbal hay un caos con los motoristas. No es en San Cristóbal, Pequera, es en el país entero. Ah, bien. Yo tenía mucha solidaridad con ellos, con los motoristas. Pero después de que eso lo masificaron de motoristas haitianos, no quiero ni ver a esa gente. No, 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 no. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está, Salidán? Bien, cuéntame. Bien. Yo necesito una gafita, Salidán, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, ya, eso son cosas que te van a hacer una oferta que si tú no la quieres, si tú no la adquieres ahí, es porque ellos la van a presentar ahora y tú ahí ponder, porque con dos o tres pesitos, una caballada, te dan la facilidad. ¿Qué tú crees, Reymus? Pequeño, él está diciendo que la necesita, pero te están dando una oferta. 949 pesos, tú no te abajas ahí a cogerlo. ¿Qué tú haces con 999? Como el hombre de Atillo Palme, Nueva York. Un señor que lo llevaron para allá y se encontró 20 dólares rodando en el aeropuerto. Yo no venía a buscar disparates, los patios, yo vine a buscar dinero. Entonces, tú debieras hacer lo mismo. Tú no te vas ahí a coger 947 pesos, son 949. 949 pesos, tú lo ves ahí y tú te vamos a tratar con una vertebral para coger uno que tú no vas a poder beberte ni un par de cervezas. Buenas tardes, ya tú no compras una libra de carne, ¿cómo usted le llama la red de verdad? La etiqueta negra. Esa cuesta 700 la libra. ¿Cómo es? No, no, la que tiene el supermercado nacional es que crían la vaca ellos mismos en Constanza. Y yo, no, eso es para que Alejandro Grullón y los banqueros, eso no es para ti, pequeño. Buenas tardes, dime. ¿Contigo no? No, no, pero es allá. Mira, con lo que tú compras una libre de carne, pequeño, mira, con lo que tú compras una libre de carne, tres presidentes vivían un mes. Balaguer vivía un mes con lo que compran una libre de carne. Tú sabías que un diputado ganaba 600 pesos, sin gasolina y sin chofer. ¿Y lo rendían en ese tiempo? Sí, pero te estoy hablando que con 600 pesos, que cuesta una libre de carne, vivía un diputado y viajaba en el mes 4S a la capital. Con ese era el sueldo. Ni tenían gasolina. Quien lo llevó a 2.000 pesos el sueldo fue a Tué de Can cuando fue presidente de la Cámara. Pero no le pagaban choferes ni gasolina. Ellos no le estaban para hacer ley. Y ahora hay que pagarle hasta la cortada de ojos. Está de mal humor. Páguenle que estén en los ojos virados. Está de mal humor. Denle unos cuantos. Es una cosa. Lo que uno ha vivido y está moviendo, pequeño, son cosas impensables lo que estamos viviendo. Un senador ganaba 650. Ahora le dan un millón para que ellos pasen. Los reidores eran honoríficos. No, eran honoríficos los reidores. Pero eso era cuando estaba ahí. Cuando estaba. ¿Quién era que estaba ahí pequeño? Corporal. No, no, no. Ninguno de esos. Todo eso cobraron. Ninguno. Buenas tardes, hermano. Buenas. Cuénteme. Buenas. Río San Juan. Río San Juan. Cuéntame. Buenas. Eh, Saliván. Dime. Eh, aquí están los vecinos míos, agricultores. ¿Usted cree que el ministro de Banco Agrícola se va a este cambio y el ministro de Agricultura? Mira, Agricultura, yo creo que el Luis debe quitarlo a todos. Banco Agrícola, el IAD. Sí, porque el Banco Agrícola... Él debe quitar, él debe quitar el hijo de, el hijo de Sonia Guzmán y el nieto de Don Antonio, que está en Empre, pero para llevarlo a Agricultura. Quítalo de ahí para ponerle un chis más arriba. Porque tiene vocación de servicio. Tiene los mismos perfiles que su abuelo. ¿Verdad, pequeño? Sí. Mira, Iván, 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 ¿qué se llama? Si lo quitan dinero, debe ser para ponerlo a Agricultura. Porque tú no puedes poner un carnicero a Agricultura, porque... Un piloto. Ni ve el piloto. Diez millones de dominicanos no saben eso, eso lo sé yo porque soy yo. Lo sé yo porque soy yo. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntame. ¿Taliván? Dímelo. ¿Taliván? Dígame. Dígame. ¿Taliván? Dígame. Mira. A ver, como usted está... Aquí hay una óptica o hielo también. Y como yo soy oyente de su programa, a ver si usted me ayuda a conseguir una... Una... ¿Dónde está usted? ¿Dónde vive? Aquí en Igüey. ¿Igüey? Mire. ¿Cómo es nombre? Mira. Aquí hay una óptica o hielo también. Deme nombre suyo que voy a hablar con Joseph Raymond a ver si le ayudamos. Mire. Yo me di cuenta que usted la necesita. Dígame su nombre. Chiquita Jiménez Caravaggio. Chiquita Jiménez. Chiquita Jiménez Caravaggio. Yo me di la pierda de su programa. Pero repítame. ¿Tú lo escuchaste, Kisi? Chiquita Jiménez Caravaggio. Chiquita Jiménez Caravaggio. Mire. Que déjame el teléfono que su lente va a exonerar. Su lente... Deme el teléfono que... Aquí está Kirsi Sánchez, Gloria y Raymond. Que le va... Le aprobaron ya su lente. A usted. Dígame su teléfono que la van a llamar para que lo pase a buscar por la óptica. Dígame su número. 8. 8. 8.49. 8.49. Anota los 15. 13.36. 13.36. 34.15. 34.15. Sí. Ok. Chiquita. Lo notaron. Sí. Mire. A usted la van a llamar para que vaya... Mañana a buscar su lente allá a la óptica. Por orden de... Yo soy la señora mayor. Yo soy la señora mayor. Ya de 87 años. Mire. Yo no acostumbro a hacer eso porque esa autorización la dan ellos. Yo le pedí el favor para usted y me han complacido. Sus lentes están ya en sus manos. Es así de él. Así es. Ya lo confirmó Raymond. Y ponga a lo pequeño que lo vea, que ella lo vea, que la tiene. Yo no soy dueño, ¿no? Yo no soy dueño. Adelante, vamos. ¿Tiene su lente o no lo tiene? Vamos a ver, pequeño. Aprobado. Está aprobado, entonces. Aprobado. Muy bien. Bueno, señores. Antes de irme con Oviedo, yo quiero darle el pésame a una familia muy distinguida de Inver, Puerto Plata, por el fallecimiento de un municipio honorable de ese municipio de Inver, Puerto Plata. Luis José Hernández Viné, una familia muy vinculada a nosotras y falleció anoche. Su entierro será hoy, ayer, en Inver, esta tarde, en el cementerio municipal, a partir de las 4 de la tarde. Luis José Viné y yo éramos amigos cuando niños. Y yo siempre montaba en una patineta, no como una pasolita, pequeño. Cuando llegaron al país, la primera que se llegó al país la compró él. Luis José, que en paz descanse y dejamos el pésame a tus familiares, Hernández Viné, don Amadeo, su padre, allá en Bel, Puerto Plata, que hoy serán su sepultura a las 4 de la tarde. Así es que, que en paz descanse en esa familia muy vinculada desde la niñez con el talibán. Bueno, vamos entonces a entrar en materia. Ahora, antes de entrar en materia con Órtico Viedo, vamos a ver una notita que me envían aquí de la dirección de prensa, de la presidencia, de la gente, de tu amigo Archivar y la dirección de prensa de la presidencia, de una nota aquí, vamos a verlo. Ahí están ellos, ¿verdad? Vamos a ver la nota de qué se trata. Dice así, el presidente Luis Abinadera, en ocasión de celebración del Día del Maestro, entregó el martes los premios Excelencia 24 a 5 destacados docentes en reconocimiento a su loable trayectoria en servicio en las aulas y su compromiso y aporte al desarrollo académico de sus estudiantes. Mandatario, tanto la vicepresidenta Raquel Peña, la primera dama Raquel Alvaje, y el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Franky García Fermín, también reconoció a 10 docentes en el ámbito de la educación superior en el Salón Lacariati desde el Palacio Nacional. Dame el audio ahí pequeño. Adelante, Laurín. Tiene audio. La reforma educativa, en procura de que la educación de nuestro país sea cada vez más inclusiva, de calidad y adaptada a los nuevos tiempos. En verdad, ¿qué ha sido una prioridad de esta gestión? La aplicación de políticas educativas que garanticen una educación de calidad. Este reconocimiento con que el gobierno de Luis Abinader distingue a los educadores del más alto nivel tiene como motivo esencial premiar la calidad humana de los galardonados por su entrega a la formación de las nuevas generaciones y por haber sabido cumplir con responsabilidad, con gallardía, poniendo el énfasis en los valores y principios que sirven de fundamento a una nación integrada por buenas personas y mejores ciudadanos. Recibir este mérito es un recordatorio humilde, pero poderoso del impacto duradero que podemos tener como educadores, donde debemos atender. Bueno, ahí estaba el reconocimiento a los maestros, ¿verdad? Ahí vi una nota en el periódico pequeño que dan, que dan, no sé, como, qué desorientación en el país. El PLD ahora se va, sí, muy bien, el PLD se va a abocar en un congreso, el congreso llevará por nombre, ahí es que está el escudo nacional. ¿Tú quieres ver el escudo, pequeño? ¿Tú pareces que eres patriota? ¿Eh? El contagio del talibán te invadió, el patriotismo. No te rindas que yo vi a unos comunicadores bajando la bandera ayer, entregados totalmente. No aplastan los haitianos. Yo sé que ellos, yo sé que tienen el pleto incómodo al país, pero yo, pequeño, seré el último en rendirme. Yo voy a morir abrazado la bandera solo. Ah, por cierto, ahí va hasta Raymond. Ahí se va a ver un lío porque realmente no se puede bajar la bandera nunca porque mi amiga, doña Consuelo, que queremos y respetamos, y sé que a lo mejor ella tendrá, quizá, ponderó bien esos tipos de posiciones, pero que recuerde Consuelo que en el mundo la correlación de fuerzas viene fuerte para acá. La presidenta de Francia, que yo le digo ya a la presidenta, es anti haitiana, ya Francia no puede estar con Consuelo con ese chantaje. Y Donald Trump es anti haitiano rabioso. Donald Trump dice que haití es un desricadero de materia africana, para no decirle la palabra como es cruda, como es, como él la dice, ¿no? Como lo dice Trump. Claro. Como lo dice Donald Trump. Entonces, la banda, hoy Obama prácticamente mandó, aquí hay un video donde Obama se rinde, se rindió, dijo que con Biden no hay vida, que ya se entregaron los demócratas, ¿por qué? Se entregaron, ya Obama dice que no, no, ya no, no hay, no hay solución con Biden. Si cambian el candidato ahora, es mil veces peor. Bueno, vamos entonces a entrar en materia con los amigos de Bótico Viedo. Decía que el PLD va hacia un congreso, el congreso le lleva en nombre del difunto ex senador Reinaldo Párez Pérez. Realmente me vi algo extraño ahí pequeño, que hay un secretario general que habla de la renovación y modernización y cambiar de rumbo a la línea del partido, pero que debe ser en la mano segura de Danilo Medina, en la mano de Danilo Medina está la tumba de ustedes. Pero un hombre hasta joven, está apellido de Iquedante, hablando de, pero tú, hablas renovación, pero con Danilo, pero Danilo es que ha hundido ese partido. Danilo es para el PLD, es lo que es Hipólito para el PRD. Y por otro lado, Miguel Vargas es lo que es Leonel, es para la vaina esa también. Danilo le lleva a Hipólito. Le lleva a Hipólito. Ese cargo hace mucha maldad. ¿Tú no te acuerdas de la alianza rosada? Fue un fracaso, ¿sí o no? ¿Tú no te acuerdas de la relación fallida de Hipólito? Fue un fracaso, ¿sí o no? Pues entonces yo no le pongo más ni menos, ¿por qué? Dale su tamaño a cada quien. Bueno, seguimos con el programa. Órtico Viado ya está aquí con nosotros. José Remo, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, hermano mío, de verdad, contento. Porque realmente estar aquí, señores, uno goza con la cosa del talibán. Te da tu baño después. Claro. Gracias a Dios, señores, que nos queda al talibán. Porque sinceramente, de no ser así de verdad. Aquí no hubiera bandera. Perdón de la inmodestia. No hubiera bandera. No. Aquí no hubiera, aquí no hubiera ya ni siquiera canales de televisión. Porque el plan de Danilo era un plan criminal. Danilo legalizó por decreto 760 haitianos y eran terroristas. Ese hombre no tiene. Y entonces el PRM se ha vuelto un tollo. No tiene idea. Están vuelto locos. La crisis se lo están comiendo. Ya estoy con Órtico Viado. Dígame rapidito. Saló. Saló. Adelante. Sí. Dios le bendiga al talibán. Bien. Gracias. Gracias por sus bendiciones. Bueno, Órtico Viado. Adelante, Kirsi Sánchez, ¿cómo está? Excelentemente bien estoy. Gracias a Dios. Bueno, aquí está el equipo completo, pequeño. Enfócame a Gloria también. Gloria, nuestra Gloria. Nuestra Gloria del equipo de comunicación de allá, de Órtico Viado. Muy dinámico ese equipo. Ya están aquí con nosotros que vienen a una promoción que siempre viene. Una promoción acompañada de buenas y grandes soluciones visuales para los dominicanos. No debo comenzar sin antes, primeramente, darle gracias a Dios y saludar, óyeme, son cantidades de seguidores que dicen, yo quiero que ustedes vayan al talibán, me manden un saludo, un saludo para toda esa gente especial que día a día son el toque de queda de aquí, mirando al talibán. Oye, tú tienes unos seguidores de primera. Son de primera, sí, de todas. Pero, oye, yo estuve en Miami y allá, yo estaba, oye, yo estaba en Miami Beach. Ah. Pero me llamaron, ven acá, ¿por qué tú no estabas al talibán? Digo, sí. Ah, pues salúdame lo que yo, dile que me mande un saludo para doña Sonia allá en Miami Beach. Es decir, que realmente, realmente lo que tú, el fenómeno del talibán ha sobrepasado la frontera de este país. Es cierto. Y de verdad, yo te felicito. Estamos por el mundo. Porque realmente tú dices la cosa como es, de verdad, ojalá Dios nos permita que muchos años de vida para que sigas defendiendo con gallardía, como tú sabes hacerlo, de verdad, la dominicanidad. El mundo está muy bien conectado, porque, por ejemplo, yo tengo una comunicación de noche, entre dos y tres de la mañana, con una coronel, pero china. Y ella sale un informado y todo. Ella está dirigiendo un comando que tiene China en Siria, entrenando los locumadrones. Y conversamos, pero largamente, conversaciones de... Y yo, bueno, pero la comunicación, dice, te vengo siguiendo hace años. Pero antes de estar en Libia, desde allá, desde Pekín. Sí. ¿Usted había visto esto? Mira, yo tengo, yo tengo, hay una cosa que yo aquí no la digo, no, ahora que tú me dices eso, así con humildad. Pero a mí me llamaron tres empresarios, pero estos no eran de los comunistas de China, eran de los de Hong Kong. Hong Kong. Sí. Tres empresarios chinos. Y me dijeron, por la comunicación, en una conversación larga, ellos tienen tres mil programas míos grabados de aquí, dice, lo tenemos todo, Talibán. ¿Qué tú necesitas? Porque allá una vez fue una inversión y uno engañaron. Y si tú llegamos ya una vez, pues vamos allá a recuperar, a recuperar los nuestros. De de luego, no pierdas. Juan, dice que tiene tres mil programas grabados. De de mil programas. Todo lo que yo tengo aquí. De de luego. Cuando entramos a YouTube, porque nosotros estamos aquí, ¿de cuándo? ¿Por qué ellos? En el 8, por ahí. Tenemos 15 años juntos. Y también entramos a las redes, como en el 15, 16, por ahí. Bueno, muy bien. Es que tú tienes la particularidad de que te oyen lo que te quieren y lo que no te quieren. Exacto. Porque ellos quieren enterarse de lo que tú dices también. A ti te oyen los presidentes, los ministros, te oyen todo el mundo, porque realmente ellos quieren saber lo que tú dices. Mira, ahora mismo a ti te están grabando todos los servicios de inteligencia del país. Y tú sabes lo que les pasa ahí. Que ellos se contagian y se hacen simpatizantes míos. Digo, no, pero tú trabajas para mí, no para mí. No me vengas con ese cuento. Claro. Tú lo que me estés tirando gancho a mí. De de luego. Yo no te dejo entrar a mi entorno. De de luego. No, no, no me vengas con esos cuento. A mí no. Somos amigos, pero tú allá. Así es. Y yo aquí. ¿Cuál es la oferta de ustedes? Señores, la óptica Oviedo, como siempre, en esta ocasión, debido a la cantidad de gente que nos ha llamado, pidiéndonos repetir nuevamente esta jornada oftalmológica que tiene la óptica Oviedo este viernes y sábado, a partir de las 7 de la mañana, vamos a tener un equipo de especialistas cubanos, dando consulta especializada totalmente gratis. Óyeme, especialistas cubanos, dando consulta especializada totalmente gratis. Pero también vamos a tener médicos, oftalmólogos, cirujanos, dando consulta especializada totalmente gratis. Y también tenemos, señores, una gran cantidad de laboratorios. Nos va a apoyar, quiere apoyar esta jornada y nos va a estar dando medicamentos gratis a quien los requiere. Así que, si cualquier persona, no importa la cantidad que sea, requiere medicamentos, se le va a dar totalmente gratis, medicamentos costosos, por supuesto, oftalmicos, totalmente gratis. Aceptamos todo tipo de seguro. Si anda muy deprisa, 10 minutos, le hacemos su lente a la óptica Oviedo. Si usted tiene su receta de su médico preferido, la puede llevar que lo vamos a tener igual. Y también, óyeme bien, los medios válidos, las embarazadas y los embejecientes, van a tener un trato profesional a la óptica Oviedo. A partir de las 7 de la mañana, este viernes y sábado, en la óptica Oviedo, en Venezuela, aquí en la José Cabrera, es difícil, no pasa por ahí, no ve la óptica Oviedo, la de rojo, en una esquina que está la óptica Oviedo. Estamos a tener personal suficiente para que usted no pierda tiempo. No quiero que usted va a perder casi cuándo, no, no, no. Usted llega y se lo va a atender inmediatamente porque va a haber suficiente médico. Hay un consultorio modernamente equipado con equipo de última generación que se le va a tratar la consulta. Si usted lleva lente, se le pone lente. Si no lo lleva, no se le pone. Otra cosa muy importante, muy importante, que también vamos a tener la gente que lleguen, las primeras 15 personas que lleguen, atención, como dice Tolentino, ¡Atención, país! Las primeras 15 personas que lleguen van a tener un premio sorpresa de la óptica Oviedo este viernes a partir de las 7 de la mañana, corrido hasta que haya gente. Es decir, que seguramente lo que vas a tener, óptica Oviedo, vaya con su mamá, con sus hijos, con su esposa, con su abuela, con toda la familia, porque debe aprovechar esta jornada que va a haber de todas las especialidades ahí, por supuesto, en cuanto a la oftalmología en óptica Oviedo. Y otra cosa, cuando iba entrando aquí, me dijo un amigo mío, un joven, dice, pero acá, yo voy a aprovechar y le voy a comprar el regalo a mi papá, porque tenemos un lente, señores, una montura. La especialidad que tenemos es lente completo, montura, más cristales, como esta que ustedes vean, y eso son parte de ella, ¿eh? Precios. Ah, la oferta. 949 pesitos, 949 pesos montura, más cristales, visión sencilla, flato e invisible terminado. Es decir, que realmente el mejor regalo que usted le puede hacer a su papá, ponerlo a ver bien, no hay regalo más significativo que usted poner a ver bien a su papá. Eso no tiene precio, señores. Y con 949 pesos, usted lo va a resolver. Es decir, que realmente vaya al lado de Oviedo, porque lo que hay es grande y no se lo puede perder. Tenemos a nuestra Kirsi Sánchez, nuestra gerente de Raciones Públicas, bella, talentosa, y sobre todo, que está enamorada de este programa, porque habla muy bien también. ¿Habla de tu público? Claro que sí. Agradecer al Talibán por siempre. Abrirnos las puertas de este espacio. Y por qué no decirle a todos ustedes, ¡Atención la Venezuela y todas las zonas aledañas! Por tan solo 949 pesitos, usted se va a llevar unas monturas bellísimas al último grito de la moda, más cristales, visión sencilla, flato e invisibles terminados. Así que aproveche, agende este viernes 5 y sábado 6. A partir de las 7 de la mañana, las puertas estarán abiertas para recibirlos. No solamente con su tesecito y su cafecito, sino con médicos especialistas cubanos, que van a estar ahí un suficiente personal para brindarle mejor servicio. Si usted tiene mareo, dolor de cabeza, lagrimeo, ahora a que sus hijos y sus nietos están en casa por las vacaciones, aproveche que es para toda la familia. Llévenlos, consulten, porque en Óptica Oviedo somos más que Óptica, porque velamos por su salud. Bueno, bien, vamos a ver si quisiera poder alguna de las ofertas. estas son parte de la cantidad de lente que vamos a tener, la Óptica Oviedo. Esas ofertas son unicef o... No, para hombres, para niños, para todas las edades, hay de todo, ¿cómo no podemos tenerlas todas aquí realmente? Ahora es para damas, ¿verdad? Para damas, vamos a ver. Hay cientos de modelos a escoger, que usted puede elegir, señores. Son montores, se los voy a comprar, le puede dar 3 y 4 mil pesos, usted se los voy a dar 949 pesitos, señores. Y otra cosa muy importante, otra cosa muy importante, que suplimos más del 60% de las ópticas de este país, por la cual nos permite tener miles y miles de monturas en existencia. Es decir, que cuando usted llega al sitio que pueden entrar monturas viejas, y cuando usted llega se acabaron. Eso no pasa en la óptica o vieja, porque tenemos miles y miles de monturas en existencia, que no hay problema en ese sentido. Mira otro modelo acá, bellísimo, de última generación, monturas que realmente realzan la personalidad de cualquier persona que la lleve a cabo. También vamos a tener un equipo que le va a decir el tipo de rostro que puede llevar su montura, por supuesto. Pumente de hombre, por favor. Pues tenemos de hombre aquí también. Claro, claro. Aquí está la segunda. La de los hombres. Buena. Mira una de hombre. Bueno, la voy a modelar, la voy a modelar. Mira qué belleza. Esa hay todos los colores de esa montura, marrón, negra, de cualquier color que usted sepa, hay variedades, hay cientos de modelos que hay que coger. Cuéntame. Lo que no podemos traer todos aquí realmente, es decir que realmente, lo que tiene óptico o vieja es de viernes, a partir de las 7 de la mañana. Dijimos las 7, ¿por qué? Porque la gente a veces tiene que irse a su trabajo, y a veces quiere ir con su lente puesta. Se examina, y si usted lleva lente, se lleva su lente puesta a su trabajo, y eso le sirve de estímulo para que los demás sigan llegando a la óptica o vieja. O sea, lo que anteriormente costaba 5 días, mandando a hacer lente, un día para el... El 10 minutos le hacemos su lente. El 10 minutos va todo incluido. Visión sencilla. ¿Se van con su lente puesta? 949 besitos, es totalmente gratis la consulta, es decir, una consulta especializada, le cuesta un dineral, en esta ocasión te la vas a tener, es totalmente gratis, medicamentos gratis también, el médico de los almólogos, si uno está dando consulta totalmente gratis, cualquier patología, que tenga náuncia, mareo. Dile, un señor quiere saber dónde queda la óptica o vieja en Santiago, estrellas Adalá, dígale tú. Cerca del transporte espinal, estrellas Adalá, cerca del transporte espinal, y frente a Plaza H, ahí está la óptica o vieja en Santiago. Frente a la casa H, y al lado del transporte espinal, hay opciones allá, para que ustedes en Santiago vayan y soluciones, es un problema fácil. Dígale que le mandó Joseph, y le van a atender mejor. Muy bien, Joseph te manda, dile que Joseph te envió, y te van a atender con toda la acontecida, que tú no te la imaginas. Bueno, muy bien Santiago, ¿cómo no? A la hora, muy bien. Entonces talibán, decirle que realmente tenemos miles de inventores de existencia, y que tenga la seguridad, que si usted no lleva gente, no se le pone lente, esa es la garantía del áutico viedo, bueno, que todos visiten al áutico viedo, vayan a su familia, con su vecino, porque los que tienen áutico viedo, de viernes y sábado, de corrido, hasta que haya gente, hay un personal que le va a tratar como un rey, cafecito, un texancito, una agua, y sobre todo, entonces la áutico viedo está en la Venezuela, aquí en la José Cabrera, ahí está la áutico viedo, es facilísimo de llegar, y tenemos acceso a parqueo también, por si acaso, para que la gente no se confunda en ese sentido. Claro que sí. Buenas. La áutico viedo, donde está en la 25, en la 20, con 27 cases. Sí. ¿Qué le pasó? Ahí hay un personaje, que está en servicio, un personaje con capacidad excelente, necesito la óptica, por ese personaje que tienen en esta óptica. Te trataron bien. Gracias, gracias. ¿Su nombre? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? El nombre es Miguel López. Ah, Miguel López. Yo le voy a hacer un consejo. Yo lo siento de ahí, y el personaje que tiene ahí, se ha puesto aquí abierto, porque están en México, son muy buenos. Mira, le voy a regalar una gafa de sol. Una gafa de sol te regaló Joseph Raymond y óptico viedo. ¿Dónde la puedes pasar? Allá mismo la tiradente. Vea allá la tiradente. Mañana buscar esa óptica, a nombre de Joseph Raymond. Tú vayas a nombre de él, que la van a entregar ahí mañana. ¿De acuerdo? A Miguel López. Miguel López. Miguel López pasa a nombre, de que tú digas Joseph Raymond, tú la tienes, te vas con tu lente de sol, que está muy picante el sol, por cierto. Muy bien. Gracias. Está bien. Te van a atender de todo ya. No hay problema. Miguel López. Si me he ido a escuchar por el cero, no puedo contar por la tinta de limón. Está bien, está bien. Miguel López, ya está, ya está, ya está. Miguel López está bien. Está bien. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muy bien. adelante entonces. Sigue Rito, adelante. Sigue explicando. Claro que sí. Además, señores, si usted quiere tener más detalles sobre esta oferta y también las monturas y los estilos, puede seguirnos a través de las redes sociales como arroba óptica Oviedo. Recuerde, agende muy bien este viernes 5 y sábado 6 a partir de las 7 de la mañana. Si usted por el trabajo no le da tiempo, el viernes tranquilos. El sábado también vamos a estar a partir de las 7, brindándoles el mejor servicio con monturas tan hermosas como esta que tengo. Diferentes colores, diferentes estilos y lo mejor de todo, médicos especialistas cubanos que le van a estar atendiendo como ustedes se lo merecen. Otra cosa muy importante. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Hombre Coraje. Mujer Coraje, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Aquí está tu amigo José Raymond. Mujer Coraje. Para darte un saludo, fraternal a los representantes de la óptica obviedo. La única óptica que desde su óptica sabe ver las necesidades de su pueblo. El señor me lo siga diciendo grande. Amén. Tú has dado en el clavo porque es verdad que tiene visión de ver los problemas de la vida del pueblo dominicano. Pero ¿de dónde tú sacaste estas frases tan profundas? ¿Cuándo puedes conocerla personalmente? Esas son frases que salen del corazón. Mira, Raymond quiere conocerte personalmente. Yo voy a buscar la vía para que se conecten. Cuando guste, cuando guste, claro. Bueno, tengo algo especial para ella. Cuando guste. Le brinda el café o la óptica te la brinda. Hagan el cruce como quiera que sea. Está bien. Así es. Está bien. Un placer. Y que el señor me lo siga bendiciendo siempre. ¿Cómo no? Muchas gracias. Mire, pero le llegó el mensaje a usted. Desde luego. que tuvo la visión de decir que es la única óptica que tiene la capacidad de ver los problemas visuales del pueblo. Pero mira, muy profunda. Mira, para comerciar eso llega. Excelente, excelente. Incluso la mujer Coraje es nacionalista y eso me gusta de ella. Una mujer entregada por su país, de verdad. Yo apagué dos teléfonos y esto está desbordado. Yo estoy, pero tengo que dejar que ustedes manejen sus temas de la oferta. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, Cariño. Adelante. ¿Con quién hablo? Cariño, yo vivo en la carretera Meya, quiero ir a la óptica. Por favor, dame a la cara más cerca. No, pero ve, 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 ve el 5 y el 6 esta semana. Tú vas a tener una oferta ahí donde va a tener toda la facilidad del mundo ahí en la José Cabrera. Pero en la carretera Meya tenemos, en la carretera Meya casi cerca del, del cumbre. Ah, ya yo sé cuál es. Vaya ahí, no hay problema, ya usted sabe cuál es, no hay problema. Vamos a ver esta otra llamada. Buenas tardes, Donia. Gloria. ¿Cómo no? Bueno, sí, adelante, Kirsi. Claro que sí, señores, recordarles, atención, este viernes y sábado esta gran oferta que vamos a tener por tan solo 949 pesitos. Y hay monturas bellísimas, por ejemplo, miren qué hermosa esta montura que tiene nuestra encargada, gloria, preciosísima. como se están usando así, como se están usando así, en tono transparente, vienen ovaladas, cuadradas, depende su tipo de rostro, monturas así tanto, no solamente para damas, hay para caballeros y también para los más pequeños de la casa y los abuelos. Monturas para toda la familia, vamos a tener este viernes y sábado por tan solo 949 pesitos. Montura como esa va a estar a 949 pesos, monturas más cristales, visión sencilla, plato invisible, terminado. Así que realmente nadie se quede en casa, vaya este viernes y sábado a partir de las 7 de la mañana porque toda la camina conduce a la óptica Oviedo, les reitero, Venezuela, Equinanzo Caballera, ahí está la óptica Oviedo, bellísima, con una óptica por departamento, va a haber de todo, señores. Hay una doñita que está, hay una doñita que llama Reymus, ¿con quién hablo y de dónde? Dígame, doña. Sí, le hablamos de aquella de Bellavista, mi nombre es Carmen. Dígame, Carmen. Sí, yo necesito unos lentes. Pero que para el sol, para ver, ¿qué usted necesita? No, 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 que tengo, me siento los ojos un poco malos. Hay que chequearla. Sí, no, pues está bien, mañana le traeré una orden completa, quizá voy a dejar aquí. Le van a dejar una orden mañana para que la mande a buscar, para que con eso vaya y le resuelva, no tiene que pagar un centavo, eso es totalmente gratuito. Ni estudio, ni nada, y le va a entrar a su lente. En cualquiera de nuestras ópticas. ¿Dónde le voy a buscar? Aquí al Canaria, la Bolívar 219, esquina Bralic, usted vive en Bellavista. Sí. ¿Dónde le es más fácil buscarlo? ¿Dónde le es más fácil? A usted. Usted puede ir a la muña de Cáceres, esquina, en la Rómula, en la Rómula. La Rómula tiene la muña de Cáceres. yo puedo ir. Pues, ¿qué va a ir? ¿Cuándo es? El lunes. El lunes pase por allá, ¿cómo es su nombre? Carmen, Carmen, Carmen Pérez. Carmen Pérez, bueno, ya anotalo, pase por allá, en la Bolívar, aquí en la muña de Cáceres. Y usted tiene su lente ahí seguro. Vamos a ver esta llamadita, que estamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Bolívar. Dímelo. La alcaldía, hay en esos señores de Maulícica. Sí. Yo el año pasado estuve en un operativo médico que se realizó en Bellavista y en la Rómula, en Cáceres. Y cuando yo le dije que me mandaste, me trataron. Como un rey. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para pedirte algo. ¿Qué quiere? Óyeme, tú no puedes, tú quieres que le complace a tu pueblo y en el 2028, en el 2028, ir a la presidencia que tú llevas, que harías las urnas de bote. Es cierto, sí. Lleva la impunición y culta de mujer coraje como hizo presidente. Aquí mismo eso se oído. Ah, la mujer coraje de vice. Esa, esa fórmula la apoya a Raymond. 100 por ciento. 100 por ciento la apoya. Bueno, gracias por ese apoyo. Oye. Cristo, red para el mundo. Gracias, gracias. Siga adelante, Kirsi. Ok, explícale, Kirsi. Claro que sí. Vamos a repetir la oferta para que usted esté bien atento. Por 949 pesitos, usted se va a llevar su montura, más cristales, visión sencilla, flap top e invisibles terminados. Vamos a estar a partir de las 7 de la mañana en nuestra sucursal de la avenida Venezuela y si necesita más información puede seguirnos a través de las redes sociales como arroba óptica Oviedo. Bueno, le voy a arrobar un minutito, perdón, le voy a arrobar un minuto a la óptica Oviedo, esto está inundado de llamadas para que, a ver qué me dice Raymond de esto que me ha llegado aquí de Estados Unidos. Dice aquí Obama duda en privado sobre la relación de Biden. Ay, si hay duda en privado que lo diga en público ya el país lo sabe. Si llegó en el Talibán ya lo saben 5 millones en el mundo. Ya el mundo sabe que Obama se rindió. Lo sabe el país y el mundo. El mundo ahora le encanta, mira, y está aquí, mira pequeño, con audio en inglés y todo, la voz de Obama diciendo que duda de la relación quiso decir que ya ganó Donald Trump entonces. Pero al mundo le conviene que Donald Trump, Putin, Jinping, presidente de China, ahora la que va a ganar en Francia, Marily Pen, la presidenta de Italia, la que viene en España, pero el mundo viene una nueva corriente para decirle no a la pajarería, a la degeneración mundial de estos vagabundos. Talibán, a nosotros fue mucho mejor que un Trump aquí. No, no, al mundo. La única embajadora que teníamos de verdad la teníamos con Trump. Ella bebía cerveza en los barrios. Sí. Se disfrutaba el país. Pero tú sabes una cosa, aquí ni un embajador tenemos. El problema es que ella, el papá de ella, Trujillo lo recibió aquí cuando Hitler estaba matando a los judíos. Trujillo le dio visa a los judíos, les venga todo para acá, ningún país se atrevía porque Hitler los mataba. Bueno, yo le voy a pedir irme al cambio y después del cambio vamos a coger un par de llamadas en los dos o tres minutos finales para que ustedes realmente sigan conectando con las necesidades del pueblo. Vamos al cambio y director por favor. Lo mejor llegó a la Venezuela 5 y 6 de julio la gran oferta a lo mejor llega a la Venezuela 949 pesos simplemente por la montura va a gritar la visión sencilla plato invisible terminado. Ciertas condiciones se aplican. Avenida Venezuela esquina José Cabrera ahí está la oferta realmente que tiene óptico viedo para ustedes el 5 y el 6. Eso sería viernes y sábado de 7 de la mañana hasta que haya gente ¿verdad? Viernes y sábado a partir de las 7 de la mañana todo camino cuando usen a la óptica viedo señores vamos a tener de todo óyeme un gigantesco operativo vamos a tener un equipo de especialistas cubanos dando consultas especializadas totalmente gratis médicos o estalmólogos y cirujanos dando consultas totalmente gratis y especializadas también tenemos medicamentos gratis a quien lo requiera va a haber suficiente medicamentos si usted anda muy deprisa en 10 minutos lo hacemos solo en la óptica viedo aceptamos todos los seguros y también si usted tiene su receta de su médico preferido llévele que la vamos a atender igual tenemos un consultorio modernamente equipado con equipo de última generación para que cuando se le haga un examen sepa que lo examinamos con la calidad la profesionalidad y la conciencia de que si usted no lleva lente no le pone lente porque es el óptico viedo que durante muchos años más de 35 años hemos sido el el guardián de la gente de casos recursos y porque no lo que pueden van a la óptica viedo porque sabe que un peso gata y un peso va a la fundación viedo que la fundación viedo ha recorrido el país entero llevando la mano amiga a toda esta gente de casos recursos por supuesto porque eso es más que óptica por eso somos más que óptica la óptica viedo entonces te viene sábado a partir de las 7 de la mañana todos los caminos conducen a la óptica viedo tengo aquí a mi querida amiga ella es la encargada de las acciones públicas de la óptica viedo y tiene algunas palabras para ustedes brevemente que ya hemos llegado pero si puede expresarte brevemente tomo unos segundos y adelante perfecto señores les esperamos en óptica viedo de la venezuela viernes y sábado para aprovechar nuestra gran oferta de 949 pesitos usted puede llevarse su lente completo y también salir de ahí con una consulta totalmente gratis y sus medicamentos consultas con médicos cubanos allá les esperamos a partir de las 7 de la mañana en la avenida venezuela esquina José Cabrera número 99 bueno bien en IBE Puerto Plata mira doña Vira eso es para usted para el caso de su sobrina que un momentito por favor que había que hacer una evaluación con esto usted va a ir a la óptica en Puerto Plata ¿verdad? y eso le cuesta cero pesos al resolver su problema visual usted se va con la óptica su montura con el examen de su vista y no le cuesta un centavo yo me le voy a enviar esto a través de Caribe Tour para que usted lo pase a recoger y vaya a la óptica solución un momentito déjame presentarle esto a mi amiguito también para el padre de Fleury Pérez de Jesús Pérez aquí está su óptica que necesitaba el señor tu padre resuelto ahí está la otra también que vamos a llevar a Barahona misión cumplida un momentito mañana hay sorpresa aquí bueno ojalá sea así lo dije habrá más cosas bueno Kisi bien Kisi enfócala pequeño Gloria Remo siempre a la orden un saludo para el señor Juan Oviedo a su distinguida familia que están viendo el programa ahora mismo un saludo para usted bueno por hoy hemos llegado al final pasenla bien hasta mañana si Dios quiere dominicanos buena y santa tarde no 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 Gracias por ver el video.